En Ayotzinapa, camaradas, tenemos 10 caídos, 10 jóvenes asesinados en manos de un gobierno represor, de un gobierno asesino que se encarga de matar, robar y viene en tiempos de elecciones y viene a llenarnos el oído diciendo que va a haber un cambio total en el país, ya no más pobreza, ya no más injusticia y lo seguimos viendo hasta la fecha. Al presidente hablo que con su discurso y qué está pasando, simples cortinas de humo vamos a cumplir 6 años, camaradas, de injusticia sin espledecer la verdad. ¿Qué caso piensan que es sencillo para las familias estar con esa incertidumbre de saber dónde están sus hijos? ¡Gracias!